Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro y hoy estamos con un vídeo que la verdad es que me ha encantado hacer es muy similar al que hice en su día con Ezreal de la Blue Bill, recordad cuando subí el vídeo por primera vez que todavía no era muy popular, etc. ¿No? Pues es un poquillo de ese estilo, es una build con Zyra como estamos viendo aquí de fondo, el nombre de la build se la conoce como Burning Bus Zyra, ¿Quién ha creado esta build? ¿De dónde ha salido? Bueno pues un día una persona de Riot se encontró en su partida un jugador de Diamante 1 que jugaba con esta build y bueno, los de Riot vieron que tenía mucho potencial, etc. Y a raíz de ahí, una persona de Riot exactamente Riot Torast es el que pues la ha hecho un poquito más popular, por así decir, ¿No? Que la ha jugado muchísimo, etc. Y bueno, pues ha subido por ahí un post a Reddit y todo eso hablando del tema y es a raíz de de todo esto, ¿No? De la build esta que vamos a comentar a continuación. Tiene muchísimo potencial, en este vídeo vamos a comentar absolutamente todos los aspectos de la build. El orden, las runas absolutamente como funcionan todos los ítems y el potencial que tiene es una build que está hecha a la perfección que una vez tengas ciertos objetos exactamente 5 tiene un potencial increíble perdón pero está montada de tal manera para que no te quedes a mitad de fuelle y según te la vayas buildeando tengamos un potencial también bastante importante bueno, sin sin enrollarme mucho más ¿Cómo funciona la build? ¿De qué trata? Bueno, pues te pillas ciertos objetos para potenciar totalmente lo que son las plantas de Zaira como sabemos las plantas de Zaira a diferencia, por ejemplo de las torretas de Heimer por eso le pongo de fondo para comentar un poquillo la diferencia de uno y otro es que las plantas de Zaira se ven potenciadas por absolutamente todos los ítems que estamos viendo aquí a continuación absolutamente todos los ítems que estamos viendo como vuelvo a repetir se aplican a los ataques básicos de las plantas todos los efectos entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente el lagarto el lagarto los ataques van a hacer que hagan daño verdadero dejen el dot el liandry cada ataque básico de las plantas va a dejar el dot también que proporciona luego tenemos el relay que también hace que las plantas ralenticen no vas a depender de la E de la planta de la E eso también lo voy a comentar a continuación el relay y el y el liandry pues son dos ítems que tienen una gran sinergia entre ellos ya que como sabemos cuando tú tienes un objetivo que esté pues que le haya afectado en este caso la velocidad de movimiento de alguna forma ya sea ralentizándole con snare o stun etc el dot del liandry es el doble y por último tenemos bueno las botas y la bandera nos quedará un objeto que luego lo vamos a comentar que proporciona este ítem aparte de darte a P y demás hace que todos tus minions quiten un 15% más las plantas de Zaira se consideran minions y es aquí ya donde pilla absolutamente todo el potencial si juntamos todos estos objetos los ataques básicos de las plantas van a hacer lo siguiente van a ralentizar van a hacer daño verdadero van a dejar un dot con el liandry que siempre será el doble de daño porque están ralentizadas y aparte de ello es un 15% más del daño que hagan gracias a la banderita o sea esto es un daño brutal os iré poniendo aquí de fondo imágenes y eso con estos 5 objetos pilla 200 de AP que ya estarás en Lady y tal y dices coño eso realmente 200 de AP no es mucho pero da igual porque es que destrozan como último objeto pues ahora comentaremos las alternativas de fondo os voy a poner pruebas con esta build del daño que hacen las plantas solo ya no metiendo el combo que a un tío lo vas a reventar sino las plantas contra un objetivo en este caso Heimer que solo tiene de resistencia mágica lo que serían las runas 44 se pone aproximadamente como por ejemplo puede ser también cualquier carry AD sin pillar nada de resistencia mágica y más adelante vamos a ver otro testeo con los ítems y tal contra un objetivo que tenga pues llamas me parece que son 206 aproximadamente las plantas como vuelvo a repetir hacen muchísimo daño muchos diréis joder pero el lagarto los stats que te da y tal bueno vamos a comentar el orden de lo que sería la build como primer objeto te rusheas el lagarto que te proporciona este ítem a los inicios de la partida bueno como sabéis Zaira también tiene un ataque básico bastante o sea es muy bueno el ataque básico que tiene la animación siempre lo he dicho muchas veces con ciertos campeones al ser de los últimos y eso tiene una animación realmente buena por ejemplo Zaira Ari tiene un ataque básico una animación muy buena sin embargo si os vais a Nibia o por ejemplo Cartus o Swain en este caso parece que está pegando a 3 por semana aunque realmente no sea así tarda mucho en salir el proyectil bueno con este ítem lo que proporciona es que las plantas van a hacer daño verdadero nos potencia nuestro ataque básico y aparte de ello pues nosotros también dejamos el daño verdadero en todos nuestros hechizos y aparte también en los ataques básicos así que como primera opción ese sería nuestro ítem también he visto que hay variantes han comentado de que se pilla más adelante incluso al final se llega a vender pero a los inicios de la partida hacerme caso que con las plantas y vuestro ataque básico y tal hacer mucho daño de hecho el orden de habilidades es este que os pongo aquí rápidamente que es subiendo la E como sabéis casi siempre con Zaira se subía la Q en mid sobre todo aquí te subes la E para subir el Snare a su máximo a su máxima duración y gracias a eso nuestros ataques básicos y todo esto del del Lizard a un tío lo desgastas bastante nuestro segundo objeto bueno te pillas por ahí las botas entre medias y tal sería ya la máscara de Liandry aquí ya las plantas como nos hemos subido la E y tal son las que vamos a utilizar ralentizan hacen daño verdadero y como hemos comentado antes aparte de todo esto deja el Dot del Liandry que siempre al ralentizar las plantas pues va a ser el doble de daño pillaríamos las botas y después el Relay una vez pillemos el Relay aquí ya cambia nuestra forma de jugar a Zaira ¿por qué? pues es muy simple la E las plantas el daño es igual al de las plantas de la Q da igual el rango de la planta o sea en este caso de la Q o la E si tú tienes por ejemplo rango 1 en la Q y rango 5 en la E el daño siempre va a ser el mismo el de las plantas entonces aquí la manera de jugar ya cambia ya no debes utilizar las plantas con la E ¿por qué? porque vamos a utilizar la Q ya que hace el mismo daño y aparte de ello tiene muchísimo más rango las plantas absorben por decirlo de alguna manera el efecto del Relay y va a ralentizar en cada ataque un 35% la E ralentiza un 30% por lo que incluso es más aquí ya la BIR va cogiendo forma como estamos viendo poquito a poco o sea tiene un potencial bueno pero cada vez va teniéndolo más ahora las plantas lo que van a hacer es ralentizar te dejan el 2 del Liandry que siempre va a ser el doble por estar ralentizado y aparte de todo esto el daño verdadero aquí ya tenemos 4 objetos y nos quedarían 2 siempre 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 el quinto va a ser la banderita esta ¿qué te proporciona este objeto? bueno te da P armadura luego tienes una cosa muy buena que es lo del gordete que también lo comentaré y a todos los Minions que tengas en cierto rango va a hacer 15% más de daño esto se aplica a las plantas aquí es cuando ya las plantas revientan porque estaremos ya en Ley y un 15% se nota bastante con estos 5 objetos coges 200 de AP que no es que digas hostias pero como hemos visto de fondo y tal revientas a un tío lo coges y lo destrozas o sea recordar que ¿cuántas plantas puede poner Zair a la vez? puedes poner 4 semillas pero sin embargo puedes tener aproximadamente 5 plantas si me apuras puedes llegar a tener hasta 6 sin fuerza si la lías bastante pero no nos engañemos en una Teamfight no vas a poder tener tantas plantas es complicado a lo mejor cuando intentes hacer un varón en plan ambush entre comillas ¿no? que quieres hacerles un tipo de emboscada y tal podrás pero igualmente con solo 2 plantas como os he puesto alguna imagen y tal a un tío sin mucha resistencia mágica las plantas lo matan o sea lo matan ¿qué cosas tiene aparte la Bill? muy buenas ¿no? pues gracias a al lagarto al Lizard a lo de la bandera y a la W de Zaira en late vamos a tener el cap de reducción de enfriamientos no dependeremos ni del azul tienes un 40% esto aparte de estar que te cagas lógicamente hace que la W la podamos las plantas podamos poner una semilla cada aproximadamente 7,5 segundos esto está realmente bien en una teamfight puedes tirar varias semillas ojo ¿eh? una teamfight puede durar 15 segundos o más dependiendo ¿no? la situación y bueno pues como sabemos las plantas de Zaira a diferencia de las mierdas de torretas de Heimer las torretas de Heimer le meten un par de hostias un par de arias y se mueren lo bueno que tiene Zaira es que da igual el daño que le hagas tienes que hacerle 3 hechizos o 3 ataques a las plantas realmente en una teamfight ¿quién se va a poner a pegar a las plantas? con todo el CC que tú haces y todo eso no se van a poner a pegar las plantas y si meten arias o lo que sea y se las cargan por lo que sea tienes un CD tan bajo como para poder rápidamente poner más plantas por lo que en ese aspecto la build no flojea si metemos todo nuestro combo ya no te digo de tener 4 plantas que si tienes 4 plantas vas a destruir a cualquier tío da igual la resistencia mágica que tenga una vez tengamos las semillas metamos nuestro combo y tengamos el ultimate el ultimate proporciona a las plantas un 50% de velocidad de ataque es que a un tío lo revientas es que pueden quitar no sé aquí no se ve el daño pero creo que quitaban aproximadamente 300 en cada golpe luego a esto tienes que sumarle la pasiva ¿no? del dote este de daño verdadero más el diandri o sea es que a un tío lo revientas literal como último objeto tenemos 2 opciones el zonias de forma defensiva que es lo que he visto yo que recomendaban y tal y la otra si queremos más daño es el gorrete que pasarás de tener 200 y pico a 440 aproximadamente de AP y aquí ya pues lúgicamente revientas por ejemplo si la partida se alargase lo suficiente ¿no? como para tener que vender algún objeto a lo mejor ahí sí ya te quitas el lizard que vale que su daño son 40 que hace es un dot que deja tampoco es un daño es daño verdadero que siempre se agradece y tus ataques básicos así como todos los hechizos lo van a hacer está bien pero bueno recomiendan pillarse en todo caso el morelonomicon que te da AP te da 20% de reducción de enfriamientos con lo que vas a pasar incluso el cap y aparte de ello la pasiva esta ¿no? de cuando hagas hechizos y tal que le dejas la herida de que se curan menos sería pues una de las opciones también se podría pillar pues a lo mejor el staff del vacío si necesitas penetración mágica pero vamos que la vir completa es esta las runas que utilizan son marcas penetración híbrida gracias para potenciar también nuestro ataque básico al inicio de la partida quintas de AP armadura y resistencia mágica podemos si lo deseamos si no tener las de penetración híbridas que son bastante caras y tal pues las de penetración mágica para el inicio de la partida te pillas frasco y tres pociones si deseas rehusarte el lagarto puedes pillarte pues algún algún objeto de esto ¿no? para inicio como por ejemplo lo de las hadas y ward etc ya os digo he estado probando la build aquí la hemos testeado con un objetivo con 200 de resistencia mágica que le mete bastante con menos que lo vuela directamente con pocas plantas con muchas plantas para que veamos el potencial absoluto o sea con poquitas plantas hemos visto que hace mucho daño con muchas plantas revientas o sea 5 plantas es técnica no es imposible pero es muy difícil que las pongas pero si pones 5 plantas al que lo cojan lo vuelas entonces recordar eso una vez ya tengáis subida a la Q al último rango bueno perdón no al último rango en sí sino cuando tú ya tengas el relay ya no utilizar nunca las plantas con la E utilizarla siempre con la Q que van a hacer el mismo efecto que la E simplemente que tienen mucho más rango y encima ralentizan un 5% más una build que está dando mucho que hablar yo no sé decir si se va a convertir en la nueva blue build será cuestión de tiempo esto ya sabemos como va pero yo no le veo le veo poquitas pegas mucha gente de la blue build decía no esto no hace daño esto es una mierda tal aquí por daño no será puedes decir oh si te petan las plantas tal pero es que las plantas tienen un CD que es miseria y las plantas no son como las torretas de Heimer las tienes que meter tres golpes que si te pones a pegar las plantas igual te caen hostias por todos lados que puede ser también luego aparte de todo esto lo bueno que bajo mi punto de vista es que la build va escalando cada vez más y no es una build que por ejemplo la DR ya lo sabemos antes que a los inicios de la partida era flojita hasta que tenías el guantelete y eso no pegabas mucho etc aquí no aquí es que va escalando empiezas con daño verdadero luego que si el dot cada vez va cogiendo más fuerza pero tiene potencial durante todo el transcurso de la partida así que es algo que está muy bien y por ejemplo el banner este lo de la bandera es un item realmente bueno aparte de todo esto porque en un momento dado para pusear el gordete ese ese tío es dios pega unas hostias y aguanta de puta madre y aparte todos tus minions ya no solo las plantas pegan un 15% más por lo que en un momento dado para pusear no está nada mal de hecho ahora mismo hay jugadores de miyum makers por ejemplo el support con Zyra este item se lo suele rushear también para que las plantas metan muchísimo así que bueno como support es viable no lo siguiente de todas formas yo os digo es una build que a mi me está gustando muchísimo os recomiendo a todos y cada uno de vosotros que juegue Zyra o el que quiera es una build muy divertida de hacer está muy bien que no quiero que la gente le eche para atrás el tema del lagarto en plan no es que el lagarto el lagarto está que te cagas o sea el AD quizás no sea tu mejor por supuesto pero tiene muy buena o sea se compenetra muy bien con ciertas cosas como en este caso hemos comentado el ataque básico tú a los inicios de la partida como te está subiendo la E a un tío en rutas la planta que hace daño verdadero tu hechizo que ha hecho daño verdadero lógicamente no se stackea pero no se le va a ir y tu ataque básico va a ser un poquito más fuerte por lo que desgastando los inicios no está nada mal pero bueno ya os digo que el Lizard hay gente que he estado viendo que se lo pillan como cuarto objeto yo no lo recomiendo yo lo recomendaría como primer ítem que ahí tiene mucho potencial y luego más adelante si salga la partida lo vendéis pero la vir completa y la que funciona es esta luego ya pues si salga pues vendes el Lizard este lagartete o lo que sea y bueno poquito más que añadir ya os digo hemos puesto de fondo daño con dos plantas como he visto que al Heimber lo hemos volado solo con las plantas sin meterle el combo si le metes el combo ya el Heimber sale de la partida directamente daño con una planta con las cinco que ya es exagerado con cuatro o sea absolutamente todo os recomiendo que os metáis en una normal ahí con los colegas probéis la build y yo que se me digáis joder necro es la hostia o esto es una mierda o tardas mucho en hacértela yo ya te digo yo he estado mirando ahí probando testeando y tal y la verdad es que me ha sorprendido pero muchísimo aparte de ello es una build pues eso innovadora y muy no sé muy divertida sobre todo así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo recordad que lo podéis apoyar con el típico me gusta y poquito más gente nos vemos vamos a ver